¿Qué vas a hacer si yo me pego y beso tu boca? ¿Qué vas a hacer si par de tragos te vuelves loca? ¿Qué vas a hacer si yo te pillo en la esquina sola Y nos envolvemos en la misma nota? Báilame, pero no te despegues Y deja que la música de ti se apodere Quiero tu cuerpo junto al mío Los dos chocando aunque me busque un lío Seguimos envueltos bailando Y de aquí no salgo si no es contigo Báilame, pero no te despegues Y deja que la música de ti se apodere Quiero tu cuerpo junto al mío Los dos chocando aunque me busque un lío Seguimos envueltos bailando Y de aquí no salgo si no es contigo Y es que tú me tienes loco a mi mal de la cabeza Una combinación desata con delicadeza Sale hasta abajo sin miedo que tú tienes la destreza Pa' llevarme a otro mundo cuando te deslizas Báilame y no te despegues la cinturita muévela Que yo estoy aquí ready pa' matarte Quiero llevarte a donde nadie te ha llevado Y darte pa' que pruebes lo que tú nunca has probado Vente pa' la esquina pa' que estemos a solas Escucha reggaeton y rápido te descontrola Tú baby sabes cómo atraparme Con ese cuerpo me jode la mente Báilame, pero no te despegues Y deja que la música de ti se apodere Quiero tu cuerpo junto al mío Los dos chocando aunque me busque un lío Seguimos envueltos bailando Y de aquí no salgo si no es contigo Báilame, pero no te despegues Y deja que la música de ti se apodere Quiero tu cuerpo junto al mío Los dos chocando aunque me busque un lío Seguimos envueltos bailando Y de aquí no salgo si no es contigo Demasiado de dura La nena sabe que tiene el control Que me pone grave Uh, muévelo como tú sabes Flota cuando me pego a sus sensores sexuales Y me mira y se muerde toda de la rabia Dispara humo que me envuelve la sabia Me dice al oído suave Que esto es privado pero que me la grave ¿Qué vas a hacer si yo me pego y beso tu boca? ¿Qué vas a hacer si par de tragos te vuelves loca? ¿Qué vas a hacer si yo te pillo en la esquina sola? Y nos envolvemos en la misma nota Báilame, pero no te despegues Y deja que la música de ti se apodere Quiero tu cuerpo junto al mío Los dos chocando aunque me busque un lío Seguimos envueltos bailando Y de aquí no salgo si no es contigo Disfruta el momento bebé Que andas conmigo El nene El hoy El del flavor Montana The producer Frank Fusión Seguimos dándole buena música J&G Music Baby El nene y la bestia Detиваем hermos Le damos Será que en el sabor saving En el sabor Ron Br conveniently Le damos La seleccionaría En el sabor En el sabor En el sabor Gracias.